Buenos días compañeros, así es, hay preocupación en el municipio de La Virtud Lempira. Luego de que un voraz incendio que duró alrededor de 13 días en tres comunidades de este municipio, pues arrasara con todo el pasto que se utiliza para alimentar el ganado, principalmente las vacas en este tiempo de verano que de por sí es escaso debido a la sequía y ahora se encuentran aún más preocupados debido a que este incendio ha consumido gran parte. Podríamos decir que se encuentran sin pasto tres comunidades del municipio de La Virtud Lempira. Las autoridades municipales y los ganaderos están realizando un llamado enérgico a la Secretaría de Ganadería y Agricultura para que puedan ayudarles antes que el ganado se muera, porque están pasando una crisis, un momento muy difícil. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del alcalde de La Virtud Lempira, el profesor Arranulfo Rodríguez. Escuchamos a continuación. Este es un informe especial. Bueno, gracias a nuestra compañera Adriana Oliva. Gracias Adriana Oliva por su reporte, este incendio de tres días. Escuchemos al alcalde y la denuncia que tiene. Hacer un llamado, quizás dramático, al señor ministro de Agricultura y Ganadería para que de la forma más inmediata vengan a darle un auxilio a los ganaderos para antes que tengamos, que sea tarde, que tengamos que lamentar la pérdida del ganado, que hoy en día es muy costoso el valor que tiene una cabeza de ganado. Y con este incendio han quedado sin pastos y sin recursos también para poder alimentar este ganado. Entonces se hace necesaria la ayuda inmediata de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y otras agencias internacionales, ONG, el mismo COPECO, para que puedan venir a contribuir, a ayudarle a estas personas que hoy en día han quedado hasta los lugares, se han escaseado las aguas. Entonces eso puede apurar más pronto la pérdida del ganado. Escuchamos al alcalde Arrulfo Rodríguez, del municipio de La Virtud Lempira. El incendio se ha registrado en la comunidad de Limón, El Zapote y Solicor, tres aldeas pertenecientes a La Virtud Lempira, que es el municipio fronterizo con la hermana República del Salvador y también se encuentra entre uno de los municipios pertenecientes al Corredor Seco. Esperamos las autoridades puedan accionar antes de ocurrir una tragedia y que estos ganaderos pierdan las vacas que tanto cuesta hacerse de un animalito en estos tiempos. Compañeros, esto es lo que está pasando en el departamento de Lempira. Si no tienen consultas, retorno hasta los estudios principales. Les informó Adriana Oliva. Muchas gracias Adriana por su reporte, es terrible como han continuado los incendios. Y esperamos las autoridades juntamente con el alcalde, el alcalde no se quede con el llamado solo a través de HCH, sino que se mueva por su comunidad, porque a nadie le interesa más su comunidad que ellos mismos que están ahí. Han quedado tres comunidades sin pasto para el ganado. Pero debemos de buscar, pero mire, yo estoy escuchando hace años, hace años que en las comunidades están viendo la forma de adquirir, de hacer pozos, de ver cómo ellos generan agua, porque el agua se ha escaseado en todo el país. Y al parecer se va a seguir escaseando. En algunos lugares no escuchábamos que no había agua y ahora ya nos están diciendo, mira, aquí no tenemos agua, aquí no tenemos agua, pero es importante. Mire.